Bueno amiguitos, para continuar y repasar vamos a realizar la ficha del libro integral página 67. ¿Qué vamos a hacer con él? Primero vamos a realizar la pronunciación de la letra D, luego vamos a revisar con nuestro dedito índice y después con el lápiz, la D mayúscula y la D minúscula. Posteriormente realizamos el repisado de los fonemas y realizamos el trazo de cada uno de los fonemas. Muy bien, para finalizar de compromiso vamos a realizar esta actividad. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo, vamos a repisar y vamos a repisar la letra y cada uno de los fonemas y vamos a pronunciar, vamos a leer con ayuda del papito o la mamita. En la parte de abajo vamos a realizar el dibujo que inicie con cada uno de los fonemas como la propia lo está mostrando. De actividad opcional mis príncipes, vamos a realizar en harina o arena el trazo de cada una de las letras que ya hemos trabajado. ¿Listo mis príncipes? ¡Chao!